Saludos familia, espero que se conecten por ahí. Espero que no me esté dando problema ahí. Yo espero que la gente me esté, pueda ver bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Pero. Estamos en vivo familia, así que compartan por favor. Hola, ¿qué tal familia? Y dado ahí. También colaborador acá, voy haciendo una colaboración. Lo pueden encontrar, también estás en vivo ahora, ¿no? Estoy en vivo en YouTube en Bruce Paranormal. Así que pueden ver también otra perspectiva de su canal también YouTube, Bruce. Yes, yes. Y tú estás en vivo también ahora mismo, así que para la gente que está conectada por acá, Jeremiah Extremo. Jeremiah Extremo, sí. Yes, let's go. Vamos a hacer un breve resumen acá rapidito en la fachada y bajamos al sótaro. Este es el lugar más, con más actividad paranormal. Un saludito a todos los que se están conectando en este momento. Familia, les pido, por favor, que vayan compartiendo esta transmisión. Estamos en vivo, aquí, explorando, investigando un lugar sumamente icónico aquí en Argentina. Así que, por favor, les pido que vayan compartiéndolo en todas las redes sociales. Por favor. Espero que puedan ver bien todo. Puedo leer sus comentarios poco a poco. Disculpenme. Pero estamos en vivo. Denle like, familia. Vamos a matarlo con ese like. Por favor, denle like. Y compartan. Por favor, compartan, familia. Compartan en estos momentos. Es muy importante que compartan. Así me pueden ayudar. Denle like. Vamos a llevar esta transmisión. No sé. Hagan magia, familia. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme. Estamos en vivo. Lo prometido es deuda. Yo les prometí a ustedes que iba a venir a un lugar. Y aquí estoy haciendo una colaboración muy, muy, muy importante, ¿verdad? Con un amigo que es explorador también. ¿Quiere más? Bueno. Vamos a hablar del contexto. Contexto. De la historia. Déjenme mirar aquí. Ay. Ay, bebé. Bueno. Me ven acá. Bueno, familia. Esta es la que. Mira para allá. Tengo una peluca arriba. Está haciendo un viento de madre. Este. ¿Puedes agarrar más que un momento? Sí. Bueno, familia. No había visto el pelo. Parezco que tengo un gato acostado ahí dentro. Bueno, familia. Escúcheme. Importante. Compartan. Contexto del lugar donde nos encontramos. Estamos en un lugar donde. Personas ven una mujer. De blanco. Que camina por toda esta área aquí. Se dice que esta mujer se aparece aquí. Todos los días. Visto policía. No han visto personas que. Viven en el área. Y que visitan el área. Así que vamos a estar explorando. Vamos a estar llevando a cabo también una investigación. Aquí. Este. En este lugar. Así que. Por favor. Si no te has suscrito. Suscríbete. Compartan. Para que se unan y se suscriban más personas a este canal. ¿Ok? Así que vayan haciendo eso. Familia. Que vamos a empezar esto. Y la vamos a romper bien duro. Gracias. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Saludos a todo el mundo que me está. Se está contactando. Se está conectando. De Puerto Rico. Saludos. Saludos. Familia. Saludos. Saúl. Saludos por ahí. Joselin. Saludos. Saludos a Carlos. Saludos a Obed. Saludos a familia. Hace unos minutos atrás había hecho. Aquí estamos. Entrada. El sótano. El palacio Firia. Ven acá. Somos nosotros nada más, ¿verdad? Acabé de ver como una persona ahí. Aquí en las escaleras. Antes de entrar. Yo creía que... ¿Qué? Ahí mismo, mano. Me dejó... Ok. 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 Eso fue raro. Eso fue raro. Vamos a ir entrando aquí. Este es el área del sótano, ¿verdad? Este es el área del... Wow. Oh, my God. Vamos a ir. ¿Ah? Más huesos. Más huesos, mano. Wow. Esperemos que sea animal, ¿no? Sí, sí. Y este es el tercero, ¿no? Sí. Mira acá. Una mandíbula, ¿no? No. Hay que estar muy atentos del piso. Seguro hay muchas cosas que podemos encontrar. Y esa bolsa ahí. Se ve media rara, ¿no? ¿Qué? Ahí van a dar una vuelta. ¿Qué es esto? ¿Eso es una vela? ¿Eso es una vela o fuegos artificiales? No, no, es una de esas de humo o artificiales. Ah, una bengala. Ah, ok. Bueno, familia, estamos aquí desde el palacio. Palacio. ¿Cómo se llama? Palacio. Piría. Palacio Piría. Un lugar sumamente histórico. Saludos, familia. Compartan, por favor. Compartan para que sean más personas esta transmisión. ¿Dónde está? Mierda, mano. Aquí tenemos otro hueso más. Hemos estado encontrando huesos por todo esto, familia. Se encontraron a la chica. Acá encontraron a la chica, sí, ahí. Eso parece... No, no se nos roba. Hay ropa aquí. Hay una toalla. Hay ropa ahí, hay ropa ahí. Pelo. What the fuck? Yo. What? Pelo. ¿Tú puedes creer esto, mano? Pelo. Pelo, mira, mira esto. Aquí fue que encontraron a la chica. Hay pelo, mano. Sí. Pelo, pelo de una... Mira. Pelo de un ser humano, mira. What the hell? Bro, mira eso. En... Pelo. No puedo creer una cosa así, mano. Pelo humano. Pelo humano. No es pelo de animal, eso es pelo humano. ¿No? Chicos. No. No. Aquí parece que quemaron algo también, o no. Hay ropa. Acá podríamos hacer fue después de la sesión de chica, ¿no? Sí, sí. ¿Tú se está pagando? Claro. Pero pelo en la misma esquina. Eso no es. Sí. Sí, es pelo humano, mira. Nunca en mi vida yo había visto pelo humano en un lugar. Yo tengo como... ¿Qué? Sí, es pelo humano. Sí, es pelo humano, es pelo humano. Ah, pero... ¿Qué le haría? Claro, ¿por qué carajo pelos hay? Es pelo. Sí, es una cosa. No puedo creer una cosa así, de verdad. Nunca... Mira que yo he entrado a muchos lugares, nunca había visto pelo humano en un lugar. Y aquí fue donde encontraron a los chicos muertos. Sí. En esta área, por aquí. Ay, se corta. Esto está extraño. Por favor, compartan esta transmisión, vayan dándole like. Compartan, por favor. Ayúdenme a llegarle a más gente. No puedo tener una cosa así. Sí. Oh, Dios mío. Sí. Mírala ahí. Sí, ellas no hacen nada, de hecho. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, miren, estamos aquí explorando. Vamos a ver qué encontramos por acá. Qué cosa rara, ¿verdad? Sí, no. Eso es súper raro, de verdad. Aquí. Hay que estar pendientes de esquina. Sí, ¿verdad? No, no, sí. Puede ser, sí. Puede ser. Familia, si ustedes ven algo, si escuchan algo, por favor, comenten, ¿ok? Dejen sus comentarios. Vayan compartiéndolos en todos lados. Por favor. ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Ropita de bebé? En el medio hoste. Wow, bro. Saludos, familia, a todos los que se están conectando por ahí. Saludos. ¿Quién más? Saludos. Saludos a todos. El Conqueso, saludos. Saludos allá en Sonora. Un abrazo gigante. Bueno, familia, estamos aquí. Un lugar que ocurre actividad paranormal. Hace un ratito atrás estuve en Instagram en vivo. Y algo se comunicó con nosotros a través de los equipos. Así que está activo el lugar. Sí, ropita de bebé. Y es interesante porque aquí han hecho rituales, ¿me entiendes? Y son grupos satánicos, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Pensé que se me venía cambiando. El miedo. Oh, Dios. Sí, sí. Cruzamos. Nosotros estuvimos en aquella área por allá, ¿verdad? Sí, para los baños. Hay que cruzar por acá o por allá. Yo digo por acá, porque por el hombre. Sí, sí. Por la conexión. Claro, sí, sí. Porque la señal aquí... La señal está mala. Mira para allá que inmenso es ese bloque, bro. Esto es una cosa. Este bloque, bro. Mira lo que es esto. Esto es como de una ventana o algo así. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Miguel? No. ¿Qué pasó? Miguel. ¿Qué pasó, hermano? Oh, espérate. Pero él se fue por acá, ¿verdad? Él se fue por acá, ¿o no? Vamos por ahí. What the hell? ¿Qué pasó? Pero, loco. Pero él pasó por aquí. Claro. ¿Está bien? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Sí? Ahí. Ahí. Salí corriendo, pero después lo busqué y no está. Un nene, hermano. ¿No viste que salí corriendo? Sí, sí, sí. Porque había un nene. Un nene parado ahí. Oh, my God. Un nene parado ahí. Ahí estaba parado. Ahí. Y salí corriendo porque, ¿no viste que le grité? Sí, sí, sí. Y salí corriendo y no lo encontré. Se fue. Nosotros se fue. Oh, my God. ¿Por acá? Acá. ¿Y cómo eres, nene? ¿Cómo algunos seis años, siete años? Cuatro, seis años. ¿Y le pudiste ver la ropa que tenía puesta y todo? No, 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 no. Te vi la que se asomó y por eso le grité y vine corriendo para acá, pero no está. No está. Bueno, es que han visto criaturas, han visto niños, ¿me entiendes? Criaturas como decirle monstruo, ¿viste? Pero han visto, pero han visto niños aquí. Ahorita. Espérate. Ahorita no escuchamos todos un niño. Y fue acá abajo. ¿Qué? Yo lo vi que se asomó. Y cuando se asomó, ¿viste que grité? Sí. Y salí corriendo. ¿Qué hace un nene acá? Claro. Y lo viste aquí, aquí. Acá, acá, acá. Acá, acá. Acá. A todos los que se están conectando por ahí, familia, compartan, por favor. Denle like a esto. Estamos en vivo. Oh, my gosh. Oh, wow. Yo nunca había entrado a esta área aquí. What? Feliz entierro. What? No sabemos si a alguien se lo enterraron aquí, posiblemente. No sé. Este. Sin comentario. Bien. Ahí, amigos. 5 de 5, se ve. Vamos a hacer, ¿verdad? Ah, no, no. ¿Algo de verdad? No. 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 Y bueno, mira, yo te digo la verdad. ¿Qué le digo? Podemos hacerlo aquí mismo Porque si te pones a ver Tú entraste por allá, ¿verdad? Por allá que tuviste el niño, ¿verdad? Yo entré por acá, llegué hasta acá ¿Qué no nos hace pensar? Nosotros no sabemos si aquí falleció Una criatura Y sabiendo cómo es esto aquí Ya sabemos que una mujer sí falleció aquí Una mujer, varias mujeres de hecho Porque falleció la que era la dueña La mujer que encontraron muerta Aquí hace unos años atrás De niños, yo he escuchado historias De niños que han visto aquí Pero no sé si algún niño falleció aquí o no Pero Podemos intentarlo ¿Quieres hacerlo? Sí, sí, vamos a hacerlo Sí, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, sí Claro ¿Hacemos un espíritu de acá? Sí Bueno Si ponemos las dos Vamos a ponerlas Bueno, déjame Familia Vamos a hacer un espíritu Pero aquí Así que Oído muy abierto Ojos muy abiertos Por si ven algo Por si escuchan algo Algo que a lo mejor Ninguno de nosotros Nos dimos de cuenta Ustedes comentan ¿Verdad? Así que Familia Muy pendiente Que vamos a Vamos a empezar Con el espíritu Y también vamos a estar usando El ghost tube También Así que Dos modos de comunicación A ver si algo se comunica Con nosotros En este lugar Así que vamos a empezar Con eso ¿Lo hacemos con luces? ¿La luz sola de ayer? ¿O sin luces? Vamos a hacerlo con luz Por ahora Por ahora Claro En caso de que Por si algo se ve Viste Que las personas puedan Verlo Este Y que Voy a empezar a correr El ghost Spirit Talker En estos momentos Bueno ¿Listo? Listo Si hay alguien aquí Por favor ¿Podría comunicarse Con nosotros En este momento? Vamos a presentarnos Para tener una comunicación directa Yo digo mi nombre Y cada uno Cada uno de nosotros Dice nuestro nombre Y ustedes allá en casa También Diga sus nombres ¿Ok? Ok Hola Mi nombre es Bruce Mi nombre es Miguel Mi nombre es Yervaí Camino de vuelta Camina de vuelta Estoy muerto Estoy muerto Oh my god Bro No puede ser No Ok 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 Familia Empiecen a comunicarse Ustedes Desde allá Hacer preguntas A ver si algo se comunica Ok ¿Cómo te llamas? Puedo ser un varón O soy yo Se siente como que un poquito Sí 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 Un silencio Claro ¿Verdad? Como que Pienso Hola Hola Niño Si te encuentras aquí Si te encuentras aquí Por favor Podrías comunicarte con nosotros No venimos a hacerte daño Venimos solamente a hacer preguntas ¿Estás aquí? Estás aquí ¿Estás aquí? Está aquí Oh my god Ok Ya sabemos que estás aquí Muchas gracias por comunicarnos ¿Verdad? Por comunicarte con nosotros ¿Será que nos podrías decir tu nombre? Al aire libre Creo que está en la zona abierta La parte abierta ¿Qué dijo? Al aire libre Ok Y darnos una señal ¿En qué área tú te encuentras? Haz algún tipo de ruido Por favor No tengas miedo Esta es tu oportunidad ahora Por favor Espere y escucha Vamos a quedarnos en silencio Ok Ok Vamos a quedarnos en silencio A ver si, ¿verdad? Familia Hagan preguntas Ustedes allá A ver si Pueden conectar Con lo que hay aquí también ¿Ok? Esto es un trabajo en equipo Todos estamos juntos En esto ¿Qué es lo que quiero? ¿Es lo que quiero? ¿Qué? ¿Lo básicamente quiere Que nos quedemos en silencio? Bueno Entramos en silencio Wow Pero primero Le preguntamos el nombre Claro ¿Cómo te llamás? Nosotros te dijimos Los nombres de nosotros ¿Vos cómo te llamás? ¿Podrías decirnos tu nombre? Por favor ¿Podrías decirnos tu nombre? ¿Por favor? No tengas miedo en comunicarte ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un golpe o no? Sí Claro 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 Adán ¿Eso es un nombre o no? Sí Adán es un nombre Adán sí Que familia Tenemos un nombre Adán No es un nombre muy común De hecho ¿Verdad? Sí Así como Adán y Eva Claro Claro Adán y Eva Nombre super Masculino Claro 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 Es como que No dicen lo mismo Pero se conectan Se conectan Exacto Hay una conexión Directa Te escucho ¿Qué? Ok Está comunicándose directamente Con nosotros ¿Será que nos puedas decir Cómo fue que falleciste aquí? Por favor No tengas miedo Por favor ¿Me podrías decir Cómo fue que falleciste aquí? Ok Adán Adán No estoy seguro Espérate O sea que yo le pregunté Cómo fue que falleciste aquí No estoy seguro De cómo Claro Wow Eso es directo Eso es bastante directo Adán sí Vivo Vivo en Vivo Vivo en ¿Dónde? O sea que vive aquí Claro Es como que Este es su hogar Claro Se quedó atrapado aquí Ayuda Oh my god No puede ser hermano No puede ser No No Claro Está conversando con nosotros Sí Disculpen que me emocione tanto Pero es que estamos teniendo Una comunicación directa Con algo aquí Oh my god Claro ¿Cuál es tu edad? Claro Te entiendo Claro Wow Es todo un rompecabezas ¿Será que nos puedes decir tu edad? Por favor Él empujó Él empujó Claro No habrá sido que lo empujaron desde arriba Porque arriba no hay piso Y cayó acá y falleció Y un niño Claro Igual dijo No estoy seguro cómo Claro O si es así Te está diciendo ahora ¿Qué año es? No No puede ser Es el 2024 ¿De qué año eres tú? ¿En qué año estuviste aquí? ¿Qué año es para ti ahora mismo? ¿Qué año es para ti ahora mismo? Ok Los ojos de la pintura maldita Los ojos de la pintura maldita ¿Dónde hay una pintura? Ahí tiene No Claro Sí, la medusa La medusa es una pintura maldita En sí Porque la medusa Convertió en piedra a las personas ¿Qué? Y eso es historia básica Que le enseñan a los niños O a cualquier persona en sí En la escuela Sí Escuché algo Como que unos cantacitos leves ¿Viste? Sí Se escuchó Pero para allá No, no, no No te preocupes No Milia Si ustedes escuchan algo Si vienen algo Por favor comenten Ok Dejen sus comentarios Muy importantes Y compartan esta transmisión Muy, muy importante Ok Ayúdenme a llegarle a más personas Y las personas que son nuevas a mi canal Bienvenidos, bienvenidas Y gracias por estar acá Recuerden por favor Suscribirse Y activar todas las notificaciones Dándole a la campanita Ok Estamos aquí Estamos entrando en comunicación Por lo que hay aquí Todo bien Todo bien hasta ahora Te diste de cuenta Que parece que falleció un animal Un ave o algo ¿Verdad? Sí Un palomo Laura 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 Oye, ese nombre como que me suena En la historia no está Laura Uff Ahí yo no me recuerdo bien Vamos a la parte del El sótano Donde estábamos En la escalera Vamos allá En la otra zona No puedes entender Dijo No Le dije No que Andate Y ahora le dijo No puedes entender En la escalera Uff Parece que no quiere Que subas allá No Pajo Bueno familia Vamos para el área De las escaleras Ahora Deberíamos preguntar Sí Puede ser acá Pero recuerda Que también Básicamente Todo Todo el primer piso No tiene No hay un suelo Cualquier persona Que se caiga Porque también las escaleras Fue en esta escalera Sí Bueno entonces Aquí tuvimos buena comunicación También con lo que había Aquí No me entiendes Algo así A mí no me ha dicho Nada Me dijo un nombre Laura Laura Sí, nada Laura Básicamente Laura Tortura de cuerda Tortura de cuerda O sea que lo estaban Amarrando Lo cual es perfecto Para hacer algo así Sinceramente What Adam ¿Qué edad tenés? Loco Eso no es un cráneo Parece No puede ser No Poseído Poseído Sí Y ahorita Le dijo a él Dentro de ti Poseído Oh my God ¿Qué es esto? Este cemento ¿Verdad? Sí Ok Por un momento Lo pensé ¿Viste? Parecía ¿Verdad? Sí Wow Qué frío Está haciendo Dios Por favor ¿Podrías dejarnos saber Qué fue lo que te sucedió aquí? Tu nombre Tu edad Una media ahí Ropa Ropa y por todos los lados Claro Presentarte Mi nombre es Bruce Soy Germain Mi nombre es Miguel Estamos aquí para hablar contigo Comunicarnos contigo Por favor ¿Podrías decirnos tu edad? ¿Y quién eres? Mirando Mirando Básicamente lo que él está haciendo ¿Quiere decir que está acá? ¿Está viendo lo que estás haciendo? ¿Quiere decir que está acá? ¿Estás aquí entre nosotros? Sí, claro Para detectar campos electromagnéticos Sí No es mentira Te toca A mí yo como tengo la mano congelada ¿Viste? Comunícate por favor Yo voy de ahí Haciendo el recorrido Tengo poca batería Bueno Bueno ¿Quieres que Vamos? Te acompañamos Sí, sí Sí, sí Vamos a hacer este Mi nombre es John Mi nombre es Mi nombre es Preguntaba un nombre Y nos dijo Joan Joan ¿Cuál es tu edad? ¿Viste? 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 Bueno Familia Sigan compartiendo este vivo Por favor Que vamos a seguir aquí Gracias por todos ustedes Gracias por todos ustedes Que siempre están acá Comenzando Uy, con la razón Convenido ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Y bueno A lo mejor Estás preguntando Por lo que tenemos En las manos Bueno Familia Seguimos aquí en vivo Por favor Sigan compartiendo No se vayan Que esto está Esto está buenísimo Este lugar está muy activo Estamos teniendo comunicación Directo Con lo que hay aquí Wow Hagan sus preguntas Desde sus casas Y conecten Con lo que hay aquí ¿Ok? Posiblemente El Spirit Talker Se comunique Directamente ¿Verdad? Con ustedes Conteste Le conteste Preguntas A ustedes Fantasma Fantasma Dijo fantasma No te miento Fantasma Justo cuando voy Cortando en live No Bueno chicos Cualquier cosa Pueden seguir Amigo Bruce J Vas a seguir En vivo ¿Seguimos en vivo Un ratito más? Sí Yo estoy ya Cortando Bueno Estoy ya con la batería Que se apaga En cualquier momento Así que gracias A todos los que vinieron De TikTok Gracias a todos Los escritorios Seguimos acá Seguimos acá Así que Vamos a conectar Con lo que hay aquí Así que familia Dejen caer su like Dejen caer ese like Por favor Compartan esta transmisión Se los pido Vamos a llegar A más personas Miguel Ferrari Ahí de fondo Nos vamos Se despira acá Con la imagen De él Que le dejo acá Con la pasada De él Palacio Pilia Bruce J Se llama el otro compañero De mi compañero Bruce Así como suena Bruce J J A I Nos vemos Gracias a todos Y tal cual Bruce J Sí O Bruce Paranormal También O Bruce Paranormal Lo pueden encontrar También en YouTube Buenas noches Amigo Buenas noches Mentiras 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 Sí Vamos a darle Un toque más Sí Vamos a darle Un round ¿Quieres darle un roundcito? Dale, dale Sí Yo, yo Mira, 21% Casi muerto ¿Y no tienes nada Para cargarlo? No, deje el El power man Uff Está muerto el coche ¿Cómo no lo estás cargando? No, no, ya está Igual ya Ya yo termino De última Puedo hacer otro Tío Vamos Para ver Concierto Vamos a ver Bueno familia Estamos aquí Continuamos aquí En este recorrido Esta exploración Seguimos teniendo Teniendo contacto Con lo que Al parecer Está aquí Y es más De Una entidad Posiblemente Lo que hay aquí Supuestamente En esta área Que ven a la mujer En esta área Del balcón Sí La parte de arriba Sí Seguramente Se para acá En el medio Para que Estaban aquí Claro Esto era como Un balcón Aquí Claro Este es un balcón Sí Entonces paraba aquí Tenía de frente El río ¿Verdad? Eso es un río ahí Claro Es el río Paraná ¿Verdad? Sí No, río La Plata Río La Plata Aparte Que está la avenida Y por eso Que también hay Muchos comentarios De transeúntes En esta época Cuando estaba esto ¿Ves dónde están Las luces esas blancas? Sí Ahí está el río Toda esa plaza No existía Esta calle no existía El río arrancaba acá Sí Que Esto era el frente del río Después se lo fue Yendo para allá Oh, wow La mirada que tenía Era la entrada Que tenemos ahí La entrada La entrada Y ahí donde estaba Casi ya empezaba el río Ok Así que Bueno, familia Bienvenidos Bienvenidas A todos los que están aquí Estamos en vivo Desde el palacio Pirias Pirias Aquí en La Plata Es esto, ¿verdad? Sí La Plata Este Al parecer Pues aquí Ocurren eventos paranormales Donde Personas han visto Manifestaciones Ocurriendo aquí No tan solo eso Sino que han visto Apariciones Especiales De una mujer Que camina Con una bata blanca Un vestido blanco Yo tengo una idea Vamos a correr Necrophonics A ver que Ah, yo no lo tengo Bueno, familia Los que siguen mi canal Saben que En mis investigaciones Eso Es Ah, es como el Spirit Box Claro Está buena Bueno, familia Prepárense Hagan sus preguntas Desde la casa Vamos a conectar Con lo que hay aquí Y vamos a ver Si ustedes escuchan algo Entienden algo Dejen sus comentarios En el chat Y debajo del video Al terminar esta transmisión ¿Ok? Vamos a correrlo Hola ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahí son Pero sin sonido Sí, sí, sí No, no, no Ponle también Sí, pero sin sonido Viste que está Que va barriendo Como pusiste Claro ¿Ves que está El de barrido Ese le saco Sí Me pareció Me pareció Que dijo Que es ese sonido Es la mujer Que se pasea Por este balcón Aquí Sí Sí, dijo Sí Hola Estamos aquí Presente Para comunicarnos Contigo Perdón Me parece que dijo Perdón Sí Aquí tenemos La voz de una mujer Que se escucha más Una mujer ¿Me entienden? En esta área Sí Familia Si ustedes Escuchan algo Entienden algo Desde esa Verde No, no, no No le No le No le Vamos a la Donde está El pelo Sí Vamos al área Donde está El pelo Vamos al área De abajo Familia Donde encontramos Un pelo De mujer Vamos a Entablarle Una conversación Ahí A ver ¿Estás bien? No, no Así está bien Recuerda que pueden Seguir a Jeremain Extremo ¿Verdad? Jeremain Extremo Jeremain Extremo En YouTube Vayan familia Y también en TikTok Acá fue Vayan y suscribanse En familia Oh Estamos aquí Donde encontraron Una mujer Muerta Hace un tiempo atrás En esa área De ahí Y aquí Encontramos Pelo Que definitivamente Es algo Muy extraño Sinceramente Hola ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? Vamos a usar Vamos a usar El Espíritu Que era ahora Familia Bueno familia Vamos a apagar Luces Dale Ahí fue Donde apareció Sí Que la encontraron Que la encontraron Se ven algo Un movimiento extraño Tipo sombra Wow Aquí Como que cambia Sí Bueno Vamos a empezar Espíritu Ok ¿Vos preguntamos? Sí Hola Si estás aquí Por favor Podrías comunicarte Con nosotros Mi nombre es Bruce Y Armain Mi nombre es Miguel Y estamos aquí Tratando de comunicarnos Contigo Y saber Tu historia Es lo que quiero Es lo que quiero Oye Sí Mira eso What El aire Hay algo ahí Mira Mira Es verdad Se nota La cámara Qué cara Es como que La luz Le está dando Algo Claro Claro Sí Sí Míralo ahí Como que Levantado Se supone Que eso No suceda Al menos que haya un espejo No hay un espejo Ahí Pero qué raro Eso What the hell Familia Estamos viendo Que hay una luz Frente a nosotros En esa área Por ahí Que están levantados De los puntitos Están levantados Algo que se supone Que no suceda Claro Ok Eso está bien Raro Ok Si estás aquí Te estás dejando ver Háblanos Por favor O nos quieres Escuchar a nosotros Por favor Podrías Quiero decir Daño O quieres Decir Daño Quieres Decir Daño ¿Quién te hizo Daño A ti? Allá A la derecha Se le dio Otro Porque Tiene el aire Yo Yo ¿Qué carajo? Eso fue un golpe fuerte Sí Familia Estamos escuchando Algo Ocurrió Ahora mismo Un golpe Demasiado De fuerte Nadie entiende No puede ser Esto fue Esto fue raro ¿Qué? Está ahí Allí Hidra 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 Allí Allí No hay nadie Ahí Ahí se asomó Una cara ¿A dónde? Ahí mismo Ahí mismo Donde está señalando Se asomó Una cara Ahí mismo Familia Donde están Alumbrando Ahora mismo Se acabó Se acabó De asomar Una cara Sí Un poquito Échate un poquito Más por ahí Claro Ahí Justo Justo ahí Justo ahí Y es más o menos De tu estatura No hay nadie No estoy No puede Tiene que haber Alguien ahí Si se veía Alguien ahí No puede ser ¿Cómo es posible? Dominante Dominante Familia Tenemos Dominante No puede ser Una de esas Marcas De la pared Te escucho No puede ser Esta marca Lo que era Era aquí mismo Aquí 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 Nosotros estamos Mirando de allá De aquella Ventana de allí Se veía Una persona Parada Aquí donde yo estoy Ahora donde me encuentro Ahora Jugar Jugar Nos sacaron de ahí Para traernos para acá Vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego No puede ser No puede ser Dijo jugar Y vamos a jugar un juego No puede ser esto Miren esto familia Oh my god Ok Adiós No, no, no No te vayas No te vayas Vamos a dialogar Vamos a hablar Vamos a jugar un juego Entonces ¿Qué juego Tú quieres jugar? Ya me jugué Dijo ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué juego Dicen? Él tiene la huija No, no Porque él tiene la huija Justo eso Claro ¿Qué juego Quiere jugar? Jody Jody Como es un nombre Más como que No será ese Como el que dice Tres veces el nombre Y algo te contesta Como que Ay, este No, no, no Ay El nombre ahora Sí, ya sé No, Mary 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 Es la Marco Ah, verdad ¿Eh? Marco Marco El circo persiste Persiste Sí Hola Wow Familia Denle like Por favor Esta transmisión Vayan dándole like Dejen caer ese like Mantén este secreto Mantén este secreto Y bueno La persona que falleció Aquí Aquí murió un hombre También De ello Uno de los hermanos ¿Qué secreto? No ¿Qué secreto quieres Que mantengamos? ¿Qué no quieres Que nosotros Hablemos? No Nadie va a saber nada Puedes contarnos Tu secreto En confianza Y nosotros Con mucho respeto Pues Eh Entenderemos Puedo preguntar Si nos puede dar Alguna señal Si podemos ver algo Si podemos tirar algo Eso es lo que diríamos Entonces si está acá Con nosotros Vestido 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 Del niño No No El vestido De la mujer Oh También Sí Ok Esto está muy interesante Muy interesante Romero Romero ¿Tú no dijiste ahorita Que olía como si hubiesen Quemado Unas especies O algo así ¿Verdad? Sí Sí Guau Interesante Vamos a Edel 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 ¿Ves ahí? Sí 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 Vamos caminando Por esta área Familia A ver si podemos Conectar con algo más Así que Con eso que dice vestido Hay un grupo de nosotros No puede ser Con varios Claro Ok Asusto a la gente Asusto a la gente Ok Estamos recibiendo Muchas respuestas Muy interesantes Me parece una araña Con el cual Es peligros Miren Ah sí Mira sí Porque no es una araña Estamos bien Me muero Equipo Y Paco No te está fallando La linterna ¿Viste? Nunca me falla La linterna Nunca me falla La linterna Se está tomando La energía Sí Quiere decir Que se está alimentando De vos Claro 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 Me quedé sin batería Y ahora la linterna Me falla Bueno Está usando eso Para poder comunicarse Enreca Erika Erika Y dice tal vez Allá hay unas letras Se podrá subir ahí Vamos a ir Vamos a ir Familia Fenómenos O soy yo O esto es perejil Sí Ahí está perejil Mi nombre es Michael Mi nombre es Michael No puede ser tan directo Familia Hemos tenido Mi nombre es Michael Mire ese Mi nombre es Miguel Básicamente No entiendo que Oh Miren esto Se dieron de cuenta De esto Hay una gota De sangre Mira ¿Lo viste? Sí De sangre ¿Qué es eso? Sí Y te digo Que no es Tampoco Hace Hace mucho No Tampoco Hace mucho Tengo otro nombre Mayory Bueno De muchos años ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No te sientas bien Puede ser el área ¿Sabes? No habíamos entrado aquí Hospital Hospital Y tú te sientes mal ¿Qué es eso? Hospital Oh my God Esto está brutal Hay más huesos acá Mira Esto está lleno de huesos acá Mira Esto está lleno de huesos acá Oh Bueno familia Denle like a esto Compartan por favor Está cargado Sí Teodoro Esto suena como un nombre tan Teodoro Sí Un nombre A Miriam Les sugiero que vayan Y me sigan en TikTok Como Bruce Paranormal Sigan también Sí Oh Familia vayan y sigan También a Jeremain Extremo Sin salir Sin salir Así que vayan y síganlo También a Jeremain Extremo Tanto en TikTok Como en YouTube Vayan y suscríbanse Familia Denle love Al hombre aquí Este Vamos saliendo de esta área Salimos Ok Este Sí Sí Vamos saliendo de acá Ah Escúchame familia Yo voy a hacer una investigación Acá grabada ahora Este Así Pero antes de verdad Ahora yo salgo con ustedes Mientras ustedes ven La salida Pero voy a hacer una Investigación grabada acá también A ver qué onda Voy a darle seguimiento aquí al lugar Así que Recuerden por favor Suscribirse al canal Dejar caer ese like Estoy feliz Sigue hablando de esto Estoy feliz Fui castigado también Antorcha Y yo estoy como Con una No esto está Esto es una locura Esto es una locura Bueno familia Yo voy a salir de aquí con los muchachos Y después pues Voy a entrar aquí A hacer una investigación con ellos Vamos a usar otros métodos de comunicación Aquí Así que nada Suscríbanse al canal Dele en like a esta transmisión Y al terminar de esta transmisión Dejen su comentario Que ustedes opinan de este lugar Les gustaría que regresemos aquí todos En un live Y hagamos una investigación en live de nuevo Déjenme saber Cuando termine esta transmisión En sus comentarios Torturador ¿Qué? Agarres de fuerza malévolas Torturador Oh no mano Esto está brutal Esto está brutal Todavía no Sigo Sigo corriendo Hasta que Salimos de aquí ¿Por dónde salimos? ¿Por allá? Salimos por la entrada Fotos ¿Tú estás sacando fotos? Sí ¿Qué? No puede ser Esto está directo Oh my God ¿Vamos saliendo? Sí Bueno familia Hay algo que se está comunicando Con nosotros aquí Debes ayudar ¿Qué debo de ayudar? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Se te siente mejor? Acá un poquito mejor Yo me empecé a ganar Y bueno Ah bueno Entonces hay que probar El campo electromagnético En el lugar Porque si los hay Si te sentías así Posiblemente se active ahí El El medidor de De campos electromagnéticos Elección Y al parecer es un ¿Cómo se llama? Este Es algo que está muy atado Aquí Coro fantasmal canta ¿Qué? Nunca había escuchado eso Y más con el espíritu Que nunca había salido algo así Como si te estuvieran mirando de arriba ¿Lo sentís vos? Sí Sí Tengo una lo sentís Sí Mal ¿Vos ser? Cuando entres ¿No sentís como que te están mirando? Cuando entres las miradas Yo siento como que algo cruza Entre dos Entre Tú sabes como que eso Esas habitaciones que están ahí Virgen Rueda de ruptura Pistola Pistola Dios hermano Esto está terrible Con todo Sí, sí Ahora cuando de eso Sentido de la muerte Donde yo me sentí mal Había ocurrido Todo Sí, sí Y ponemos la cámara De visión nocturna Claro, sí Porque ahí está Eso está bueno ahí Se siente Se siente Malevolencia del bosque Malevolencia del bosque Wow, mano Esto está demasiado Ah, bueno 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 familia Escúchame bien Este Aquí les Les voy a enseñar El lugar De frente Mírenlo bien Ahí se ve una mujer Solo les diré esto Voy a hacer una investigación Con los chicos Allá adentro Más Más profunda Donde voy a estar usando Equipos y todo Pendientes a ese video Que va a salir por el canal Recuerden por favor Este Seguir Y suscribirse al canal De Jeremiah Extremo Ok La descripción va a estar Debajo de este video Ok Así que vayan y síganlo Suscríbanse a su canal Y también Síganlo en Tik Tok Jeremiah Extremo Y créanme familia Tiene muy buen contenido Y Está brutal De verdad Las cosas que le han pasado A este hombre Pero nada Vamos a poner Dile ahí a la gente Para que todo el mundo Jeremiah Extremo YouTube Tik Tok Instagram Lo mismo Jeremiah Extremo Ok Instagram Miguel Ferrari Ahí está Sigan a Miguel Ferrari También en Instagram Familia Síganme a mí También en Instagram Como Bruce Paranormal Síganme en todos lados Como Bruce Paranormal Pues nada Este Gracias por estar acá Y Un abrazo gigante Si ustedes quieren Que nosotros regresemos aquí Dejen saber en los comentarios Exploten los comentarios Familia Dejen saber en los comentarios Si quieren que nosotros regresemos Y hagamos otro en vivo Aquí Y investiguemos más A fondo Lo que sucede aquí en vivo Ok Déjenme saber Al terminar esta transmisión En vivo Recuerden Si ustedes donan Las personas que hicieron una donación Gracias Le mando un abrazo gigante Gracias por su donación Y gracias a todos Por Verdad Estar aquí presenta Yo me despido de ustedes Será hasta la próxima Peace out Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video